Mirtha Legrand no deja de sorprender y ya tiene, mesaza, confirmada para el próximo sábado. Los seguidores de la estrella del 13 seguramente se quedarán atónitos con la reciente noticia. La reconocida presentadora Mirtha Legrand se prepara para un fin de semana de lujo con una mesa que promete sorprender y entretener a los miles de fanáticos que la siguen por la pantalla del 13. Con una selección de invitados destacados, la abuela de Juana Viale promete un encuentro memorable para el público televisivo. Recordemos que el sábado pasado, en el ciclo de la famosa animadora, los espectadores quedaron cautivados con el interesante cruce entre Ángel Debrito y Carmen Barbeiri, quienes compartieron la mesa con Luis Novaresio y Santiago Maratea. Pero para esta nueva emisión, Mirtha Legrand ya tiene su mesa lista, reuniendo a un elenco de figuras reconocidas en la industria del entretenimiento. Uno de los nombres que acaparará la atención en el programa de Mirtha Legrand, será Luis Brandoni, quien seguramente hablará de su participación en Nada, serie que comparte elenco con nada menos que Robert De Niro. Su presencia en la mesa de la estrella del 13 promete anécdotas, opiniones y experiencias únicas, dada su rica trayectoria y talento en la industria del entretenimiento. Junto a Luis Brandoni, se sumará otro invitado de renombre como Alfredo Leuco, quien el próximo año tendrá un programa semanal en la LN+, sumado a su exitoso desempeño en radio. Asimismo, el actor Damián de Santo, conocido por su papel en Me Gusta, junto a Paola Krum en el Paseo La Plaza, se unirá a la mesa de Mirtha Legrand. Completando la lista de invitados estará la talentosa Andrea Frigerio, reconocida por sus participaciones en cine y plataformas. El pasado domingo 29 de octubre, marcó el regreso de Juana Viale a la pantalla del 13 con su emblemático programa, Almorzando con Juana. Sin embargo, lo que debería haber sido una transmisión llena de alegría y emoción por el retorno de la nieta de Mirtha Legrand estuvo marcada por un descargo dirigido a la polémica figura de la televisión argentina, Charlotte Canigia. El momento que sorprendió a la audiencia se produjo antes de dar inicio al programa, cuando Juana Viale tomó la palabra para expresar sus pensamientos sobre la ausencia de Charlotte Canigia, quien estaba programada para ser una de las invitadas en el episodio de ese día. Juana declaró, Les quiero contar que tenemos una mesaza, digna de domingo, pero antes cabe aclarar que nosotros estuvimos en el junquet de prensa anunciando la mesa, y la señorita Charlotte Canigia no viene hoy porque no estaba de humor.